Acá estamos, la verdad que fue todo un éxito, eso tenemos que decir. Vendimos las entradas muy rápido, la gente colaboró muchísimo y estamos muy contentos por eso. Y ahora estamos en una cierta pausa, se van a seguir soltando más premios. Calculo que se va a extender más porque vinieron muchas personas. A toda la gente que nos mandó mensajes en nuestro Facebook, que es en nuestro contacto, diciendo que agregaríamos más entradas, no se pudo hacer eso porque había un cupo de entradas para el espacio, para la alimentación, que nosotros pedimos donaciones para alimentarnos y nos podíamos abastecer más de 120 personas. Y los premios también, pero bueno, de igual agradecemos la atención de todos y los esperamos en el próximo evento, este salió buenísimo. ¿Cuándo sería el próximo evento? Y nosotros calculamos cada cinco meses, depende de qué haremos. Lo último que hicimos fue una noche retro y antes de eso una jornada de adopción. Todo depende, pero ahora justamente se dio, nosotros estábamos planeando para agosto, pero bueno, se nos dio ahora en julio y en 20 días tuvimos que hacer todo. Pero por eso nos fue muy bien, la verdad nos fue muy bien, la gente colaboró muchísimo. Hasta gente de Monte Carlo vino a colaborar también. ¿Cómo comunicarse con Animalistas del Dorado? A través del Facebook. Nosotros tenemos un Facebook, se llama Animalistas del Dorado, uno le pone me gusta, manda el mensaje y ese es nuestro lugar de contacto. Bueno, todo en éxito entonces. Sí, totalmente, la verdad estamos súper contentos y ahora vamos a seguir.